Mi respuesta a todo lo que está pasando en estos momentos en las redes sociales, en YouTube, en Internet, mi respuesta es la corrección fraterna, que sirve para enmendarnos, para curarnos, hecha en frío, no en caliente, y después de orar, y pretendiendo siempre buscar el bien de la otra persona. El amor sirve, ayuda, colabora, repara, hace progresar, es la respuesta, nuestra referencia, la mejor solución, nos hace sentir, estar, hacer, y vivir bien, revitaliza, el amor nos implica, nos mueve, la mejor competencia, la mejor virtud, la mejor defensa, el mejor mérito, la mejor decisión, propuesta, oferta, promoción, obsequio, la última vocación de todos y de todas, es el amor. Porque para la soberbia, el odio, la violencia, y florece la vida, el perdón y la paz. El amor construye juntos, es ejemplar, es grandeza, es increíble, es incuestionable. El amor, es clave, si no se es querido, no se puede amar adecuadamente, no se puede amar bien. Por eso, hay que intentar que todos y todas, pongan el amor, pongan el amor, en el primer lugar, en el centro de la vida. Y esto, lo tenemos que aplicar, a todos, a nosotros primero, a mí primero, a ustedes, a todos y a todas. El amor, en primer lugar, en el centro de la vida.